Olimpia venció a Esportivo Luqueño por 1 a 0 en la primera fecha del torneo clausura, y al igual que en era apertura, la figura del decano volvió a ser William Mendieta. El Willy convirtió un gran gol en el primer tiempo, manteniendo su nivel goleador del torneo pasado, donde convirtió 12 goles y fue el máximo artillero del equipo. Con este triunfo, Olimpia mantiene su reciente racha victoriosa contra Luqueño, ganando 6 de los últimos 10 partidos que disputaron entre sí. Así, Olimpia inicia el campeonato manteniendo el nivel del final de la apertura, mientras que Luqueño busca levantar su nivel antes de disputar la Copa Sudamericana. Por su parte, se volvieron a dar incidentes entre las hinchadas fuera de la cancha, ratificando que el enfrentamiento entre ambos equipos es de alto riesgo. Para La Nación TV, soy Juan Pablo Saracho. Sigan informados por www.lanacion.com.py ¡S � pasó! ¡Sin ¡Gracias!